¡Suscríbete! 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 Me extrañaría ver una Kalista top. Es cierto que... Bueno, Desai lo jugaba, ¿no? Si no me equivoco, creo que era Desai que lo sacaba a la top lane con la lluvia de cuchillas. Pero bueno, me extrañaría verlo a manos de Wondro, la verdad. Va a ser finalmente Jace para medirse al Tryndamere. Le faltan escasos segundos. Lo va a fijar exactamente. Tenemos composición cerradas por parte de ambos equipos. La verdad es que me gusta un peli más, quizás, en la composición. Diago Rogge, pero cuidado con el rango, ¿eh? Que quiere buscar y el pokeo del equipo serbio con esa Saia, con ese Jace, con ese Víctor también. Que van a querer mantener, sobre todo a rajatabla, ¿no? Al equipo polaco. Sí, una composición muy dolin por parte de los polacos. El Lucian en la top lane contra el Jace. Lo hemos visto el año pasado bastante, ¿no? Cuando Siahu jugaba en la top lane como el Lucian al Jace le puede hacer la vida imposible. Tryndamere en medio para enfrentarse al Víctor por parte de Nite. Y el solo AP, ¿no? Que lo va a poder llevar Rable con esta Lilia. Una botlane de Miss Fortune set. Que es verdad que no hemos visto mucho, pero que sí que es un poco clásica desde que salió ser de la calle inferior. Y por parte de Estrella Roja, sinceramente, no puede haber draft más estándar. Un draft con el Jace en la top lane. El jungla, ¿no? Que él quiera tu jungla. Un mago de control. Una de carry como la Saya que está bastante roto. Y un support de iniciación. No se comen mucho la cabeza a los serbios. Son gente seria. Son gente que va para adelante. Y sus composiciones pues reflejan ese carácter que tienen. Pues sí. La verdad es que al fin y al cabo... Bueno, yo creo que ellos saben que al fin y al cabo esto es un escaparate para ellos. Al Doble IAM, por ejemplo, les sirvió por lo menos para testearse aquí la Superliga. Así que, bueno, quién sabe si, por ejemplo, Wondro, el griego o el normacionio también consiguen encontrar un poco la suerte. A pesar de todo, ya decimos, la Autoliga es una región un poco más grande que la EBL, que la Liga de los Balcanes. Y, hombre, se debería de haber reflejado todo esto en la grieta del invocador. Pero también te digo, es al mejor de uno. Hemos visto throws, hemos visto ya prácticamente de todo en el European Masters. Así que no me sorprendería en caso de que los serbios ganaran los polacos. Debe ser lo normal. Además, hay que recordar que la Autoliga ya no es solo Polonia, ¿no? Añadieron a los equipos de la Liga Báltica. Añadieron a los lituanos, a los estonios, a todos estos jugadores. Por lo cual, la Liga es un poquito más grande y eso es lo que ha hecho que tuviesen cuatro plazas en este European Masters, que causó un poco de polémica, ¿me hallado? Sí. Causó un poquito de polémica, ¿no? Que esta Liga Polaca, esta Autoliga, tuviese cuatro plazas. Pero por ahora que tienen que hacerlo valer. Y para ello tienen que empezar a ganar las regiones como es esta Liga de los Balcanes, como es esta Estrella Roja. Que obviamente pasar de grupos es complicado en el grupo que te ha tocado, ¿no? Con Vitality B, con el Eintrack, con Agorrogue. Pero cosas más difíciles se han visto. Exacto. Nunca se sabe, nunca se sabe. A lo mejor... Hombre, desde luego, si tienes que ganar, aunque sea uno, Agorrogue es el más asequible a priori, ¿no? A lo mejor puede caer alguna sorpresa, pero ya decimos, por nivel podría ser así, a pesar de que es un equipo que se ha reforzado muy bien, ¿eh? Como ya digo, yo creo que es un equipo, desde luego, a tener en cuenta, Agorrogue, que a pesar de que ha bajado, perdón, al nivel de la región, yo creo que Ray Bolnit, Sirmivak y Luker son jugadores muy buenos. Son jugadores bastante buenos, la verdad, los que tiene Roge, que siempre ha tenido una academia de un nivel bastante alto. En general, siempre ha sido una academia, pues, de las que tiene éxito en el European Masters, de las que ha subido bastantes jugadores a la LEC, hay que decirlo, ¿no? Larsen estuvo en la academia y subió, Trimby, ha habido bastantes jugadores, ¿no? De esta academia de Roge que han acabado en equipos bastante buenos. Y veremos si alguno de estos puede acabar también en la LEC, ¿no? Ya decías tú, Ray Bol es uno de estos junglas que está llamado a subir a la máxima competición europea. Luker también tiene bastante nombre, ¿no? En lo que es el League of Legends de las RLs. Y Sirmivak, un Tobliner del que ya hemos oído hablar bastante. Por lo cual, a pesar de la falta del support, ¿no? A pesar de que Vinsu esté aquí fileando un poco esa baja, yo creo que es un equipo que debería, por lo menos, pelear para pasar de grupo. Desde luego, ¿no? Yo creo que no me sorprendería, ni mucho menos, a una victoria de Ago Roge sobre algunos de los de arriba que se enfrentan. Luego, a continuación, es el último partido que tendremos en este día de European Masters, en este tercer día. Y cuidado con Vinsu porque se flashe directamente, rompecaras, que ha sido bastante bueno. En la normación, aunque puede caer, cuidado con el Ignite. Le va a dejar un toquecito golden, toque aguanta. No muere el jugador de Macedonia del Norte. No muere la tostada dorada, pero todavía sigue a nivel 1. Y podrían buscar el diveo en cualquier momento. Los chicos de Roge no lo van a encontrar. Simplemente va a subir a nivel 2. Ahora estás allá, que está sufriendo bastante contra la Miss Fortune. Un pick que ha empezado a parecer cada vez más mellado, porque es uno de los contes clásicos, ¿no? De la pajarita. Veremos si puede hacerlo brillar aquí Luker. Y veremos por qué Will se decanta, porque como ya hablasteis, ¿no? En alguno de estos días anteriores, hay mucha gente a la que le convence a Miss Fortune con Leandro. Sí, la verdad es que hay bandos, ¿no? Como de todo. Muchas veces hay un mando... A ti te gusta más esto, te gusta más lo otro, te gusta más esta Will, te gusta más la otra. Pero sí que es cierto que hay opiniones al respecto. Cuidado con Simivac, porque está llegando el Serbio. Está llegando doble IAM. Salta Wondro. Vamos a ver si el eslovaco puede acabar llevándose la kill. Sí, sí, sí. Se marcha para Wondro. Se marcha para Eslovaquia. Pero aparece el holandés. Aparece Reibol. Cuidado con Lilia. Se lleva uno. Puede llevarse a otro. Cuidado con doble IAM. Gasta el destello. Le consigue levantar. Contesta ahora el equipo del Estrella Roja. Se va a quedar dos kills. El conjunto de Serbia. Una para Polonia. Doble IAM que se lleva una doble kill. No más bien no las dos para él, pero sí para una para su toble IAM y una para él. 2-1 que empiezan los serbios en esta partida. Buenas noticias para ellos. Pues que este 6 no empiece por delante. Puede ser muy importante de cara a los siguientes minutos de la partida. Una composición en cierto modo de pokeo. Cuidado ahora con el gancho por parte de Taisless. Simplemente marcando el territorio para intentar que la oleada no pueda estamparse contra la torreta. Pero parece imposible que vaya a poder evitarlo. El Nautilus va a intentar quizás cortar alguno de los recalls. Pero Binsu que ya se marcha de paseo. Va a hacer turismo de interior aquí con Ravel. Va a visitar el río. Esto que significa que Luker estaba totalmente abandonado. Y Taisless que sabiéndolo ha ido a ver si podía cortar el back. Lo consigue. La ventaja de minions ya empieza a ser destacable. Entre los ADC. Vamos a ver lo que ha pasado en la botlane. Sin mi back. Que intentaba escapar con el flash. Con el destello. Intentaba también con el dash escapar. Pero la primera sangre bastante sencilla para Wondro. Pero es que fíjate lo que hace la Lilia. Que todavía en el nivel 4 mellado. Ya tiene bastante daño base. Acababa con la vida de Wondro. Y prácticamente se lo complicaba a doble aim. Se flaseaba. Le metía el knockable. Le metía el W. Pero ha conseguido sacar el destello del jungla. Y prácticamente matarlo. Sí. La verdad es que lo ha hecho bastante bien. Y muy agresivo el holandés. Para intentar rascar ahí la doble kill. Se mantenía. Gastaba el destello. Pero a pesar de todo. Conseguía doble aim levantarlo. Por los aires a la cervatilla. Veremos a ver aquí. Si Perakos. El jugador griego. Cuidado con Nite. Que se va a comer ese torretazo. Está llegando también Ribola a la calle central. A pesar de que no tiene mucho maná. Y parece ser que la cervatilla va a querer pusear. Junto a su compañero de equipo. Esta calle central. Va a rotar también Ribola. Para ver si hay picuchillos. No los hay. Malas noticias. Y cuidado con Zipperakos. Que no tiene mucho maná. Tiene teleport. Todavía no ha vaqueado. Todavía no ha vaqueado. Por lo cual quizás es complicado. Que puedan intentar pelear este objetivo de la calle inferior. Y es que este Tryndamere va a tener que resetear. No tiene TP. Por lo cual pelearlo es prácticamente imposible. Y eso que significa que el primer dragón de la partida. Dragón de montaña. Va a caer en manos del ex jungla de Monkeys. Double aim. Que va a poder llevarse este objetivo. El Tryndamere que todavía no vaquea. Está mellado. Está bien avaricioso en la midlane. ¿No? Llevándose oleada tras oleada. Nivel 6 para él. Y como decíamos. Primer objetivo de la partida para Estrella Roja. Primer objetivo de la partida para los serbios. TP a la midlane de Zipperakos. Y el griego que recoge la oleada. Sí. Y está llegando también Nite. Tiene absolutamente todo junto a Ribola. El que no tiene todavía la definitiva disponible. El holandés que se va a querer hacer los golems. No sé si van a subir a nivel 6. Me diría. Diría que no. Porque es muy temprano todavía. Exactamente. Así que sigue manteniendo ese nivel 5. Nite que tiene Fantasmal. Tiene el destino. Doble aim. Que se encuentra aquí ahora por el camino. Recibía también la información de Zipperakos. Que estaba por la zona del río. Cuatro minutos. Para que aparezca el siguiente dragón. Veremos en qué queda el alma. El primer dragón de momento. Que se marcha para el Estrella Roja. El dragón que se marcha para el Estrella Roja. Un dragón que... Veremos si es importante de cara al late game. Porque dependiendo del alma. Hago robo y podrá pelearlo o no. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Que dependiendo del alma pues lo pueden llegar a pelear o no. El segundo de la partida que va a ser una dragón a Hester. Y mientras ando Golden Toast. Limpiando oleadas. La tostada dorada. Limpiando oleadas con esta Saiya. Sufriendo en los primeros niveles. Ahora recuperándose un poquito. Me llado. Va a ir la Saiya a letalidad. Obviamente. Y es que... Esta composición de pokeo por parte de la Estrella Roja. Es verdad que es una composición de pokeo. No al uso ¿no? No es la típica composición de pokeo de toda la vida. Porque tienes un Victor y tienes una Saiya que no han sido considerados históricamente quizás. Tantos personajes de pokeo. Pero yo creo que puede hacer el papel. Sí, sí. La verdad es que creo que es un poco el objetivo que tiene que hacer ¿no? Al fin y al cabo muchas veces se basa más en cumplir en ciertos partidos. Que... Que en hacer un poco el rico. Y lo cuidado con Binsu eh. Porque sube al nivel 5. Está Doble M invadiendo. Bien. Ahora también, por cierto, la bullying de... El equipo de Estrella Roja ha zonado también un poco esa zona. Para que no pueda rotar tanto Rable como quizás el support. Y quiere buscar el ganqueo en la calle central. Y cuidado porque Chopacos podría estar en problemas. Va a llegar también Doble M. Nite que tiene que intentar escapar. No va a tener que gastar nada. Chopacos que no le pegaba. Y ahora podrían intentar buscar. Otra vez el engage Doble M. Intentando que Nite se acabe largando. Pero finalmente Estrella Roja que no encuentra nada en la calle central. Le sacan el dedito, ¿no? Pulgar para arriba. Y a otra cosa, mariposa. Era muy complicado, ¿no? Chaperius tenía el destello. Pero no podía buscar nada. Porque tampoco se le quería abalanzar ahí el Servio en esa jugada. Cuidado con Chaperius. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque estaba llegado también Sirmibak a la jugada. Se mantiene en la zona. No tiene visión. No sabe que está Lucian. Lo está pingueado también Wondro. ¿Dónde estará mi compañero? ¿Dónde estará mi enemigo? Double Aim que quiere gankear. Donde no hay nadie porque se está moviendo Sirmibak. Se está moviendo Sirmibak. Que podría estar buscando algún tipo de acción en esta zona del helado. Y es que parece que es lo que está ocurriendo. Llega la lluvia de balas. La tostada dorada que tiene que flashear. ¡Cuánto daño hace Bilso! Va a acabar muriendo. Pero mientras tanto Reibel que ha acabado con Double Aim. 2-2 en el marcador total de kills. La Lilia que firma su segunda kill. Y es que Chupecus no ha hecho absolutamente nada para ayudarle. No, no. Chupecus se ha quedado allí en la calle central. Puseaba. Medio puseaba, mejor dicho, ¿no? La calle central. A pesar de todo el Griego bastante ausente en esa jugada. Primera asistencia ya para Nite que han gastado el destello del Fantasmal. Y muy mala actuación por parte del midline Griego del Estrella Roja que no podía acompañar a la jugada. Vamos a ver aquí la repetición. Porque esto era lo que no veíamos. Chopeco se mantenía ahí en la calle central. Nite que se comía el muro. Se había afrodado a gastar el destello. La definitiva de Double Aim que no servía para nada. Se quedaba la asistencia. Y Nite que quería llevársela aquí no la podía conseguir. Hombre, de verdad. Yo es que creo que es un poco chorizo, ¿no? El midlaner. O sea, ¿qué está haciendo? Vaya ayuda es esa, mellado. O sea... Bueno. Mi ayuda, a mí la que me dan en solo Q. Claro, claro. O sea, el jungla diciendo Oye, que está aquí, ¿no? Pegándome la Lilia. Y Chepocos diciendo Ahora voy, crack. Mira, me despierto. Que ahora llego. Bueno, Double Aim se muere. Kill para la Lilia. El heraldo, que además se lo ha llevado Rogue. Y la ventaja de oro que ya corresponde. Oye, ¿qué hace? ¡Chorizo! ¡Eh! ¡Chuperius! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se ha asustado! Se ha asustado. Apareció Vinsu, eh. Se cagó un poquito, la verdad. Hombre, yo también lo hubiese hecho, eh. Por lo menos... Oye, mantiene el deseo, que es lo importante. Ojito con Golden Toast, porque Luker busca la suerte. Luker quiere intentar, quizás, buscar el dive. Tiene destiquio, tiene curar. Tiene también la lluvia de balas. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡El Lord Macedonio, que se va a acabar muriendo! ¡Luker tiene suerte! ¡Luker tiene suerte! Solo killeado por parte de Miss Fortune. ¡Oli, a kill! Pero cuidado, porque han acabado. Está rotando, WMT, pero va a llegar tarde. Así que le sale bien la jugada a Borroguet. Agujereada la tostada. Es como le gusta Luker, ¿no? Por las mañanas. Y es que no podía hacer nada al North Macedonio en esta zona inferior. Lluvia de balas. También le caía la E. Borroguet. Y poco más ha podido hacer que ver cómo se moría. Pues no tenía el ultimate ni el destello. Moría, como decíamos, en una solo kill. El AD Carry, la ventaja de oro que sigue creciendo para Roguet. Y Estrella Roja que tiene que empezar a buscar algún tipo de ventaja. Me ha dado algún tipo de respuesta. Porque en cuanto a minions, está perdiendo en todas las calles. Menos en el del support. Victoria moral para Taisless. Pero es que, por lo menos los dragones están cayendo de su lado, digo yo. Es quizás, bueno, pues lo más importante, ¿no? El dragón. Que, bueno, el alma, mejor dicho, le va a favorecer. Va a ser de Océano. Binsu, que se muestra por la calle central. Tiene Gestello. Coloca el War. Sabe que hay alguien por la zona. Así que tampoco va a querer buscar mucho más. A pesar de todo, vamos a ver si quiere buscar algo de acción. Rebole a zonas y por el mapa. Justo no lo enfocan porque tiene el heraldo de la grieta. Podría, quizás, dejárselo a Sidney. Va. Cuidado con Wondro. Cuidado con el eslovaco. Van a buscar el Daif. Van a buscar el Daif. Vamos a ver si Wondro puede aguantar este Jace. Que sabe que está en la línea. Porque se le ha activado, ¿no? La marquita del Predator. Y ahora te dice que se va a encontrar con un problemón. Porque Binsu no tiene destello. Va a hacer el Spiderman. Se va a alargar de la zona. Chipocos, que poco puede hacer. Que mirar cómo le mantienen bajo Torre. Y este pick de Víctor que todavía no tiene. Uy. Se mete un problema al Tryndamere. Le mete la ultimate. Ahora Chipocos, que le va a meter la ultimate. Dinte, que tiene que tirar la suya propia y rival. Que viene a defender a su compañero. El Tryndamere que acaba escapando. Gastando definitiva y fantasmal. Parecía que el Víctor no iba a hacer nada. Parecía que era pacífico mellado. Pero era toda una baiteada. Muy bien, Churuocos. Ahí en esa calle central. Apoyando bien. Ahí a doble y a en. Pero no era suficiente para llevarse la vía del midlaner. Diago Rogue. Cuidado, cuidado, cuidado. Churuocos, que sigue intentando. Porque ahora aquí con el rayo láser. Binsu, que tiene. Todavía en el recado disponible. No se enfocan de nuevo a la botlane. ¿Qué está pasando? Cuidado con el noruego. No, perdona. Con el normación. No me lo puedo creer. Golden Tooth, que sale muy perjudicado. No ha gastado el curar. Tenía todavía la tormenta de plumas. Está llegando. Teisteles a la jugada. Doble en que ha perdido la mitad de la vida. Raybol, que empieza a picar. El griego, que quiere continuar la jugada. Cuidado con el gancho, porque puede ser bueno. Cuidado con el gancho. Y es que está bien esta Chifukis. Un poquito ayudando a su compañero. Raybol, que acaba muy tocado. Tiene prender en la cabeza. Vamos a ver si Estrella Roja puede acabar con la vida de la Lilia. Simplemente se va a escapar el cervatillo a su propia jungla. El bosque que va a salvar la vida de Bambi. Va además a lanzar el heraldo en esta calle inferior. Para poder llevarse la primera torreta de la partida. Mellado. Torreta que va a caer en la botlane. A no ser que Taislase pueda hacer algún tipo de milagro. Pero parece imposible. Simplemente primera torreta de la partida. Que va a caer para Rogue. La diferencia en el oro que crece. Y cuidado porque la top lane cae el sacrificio. Jace que lo está pasando fatal. Primera torre. Me he repetido más que un cassette rayado. Primera torre para Rogue. ¿Cómo es? ¿De qué hacer? ¡Primera torre! ¡Primera torre! Puede ser también la primera kill para Siviva. ¿Quién sabe? Porque Wondro no tiene mucho mala. Se puede haber equivocado la luz lacerante. Que era bastante buena. Tiene todavía el destello. El polaco. Al igual que el eslovaco. Vamos a ver si quieren buscar la jugada. No se foca la podling. Muy bien. Golden Toast que se va a quedar el heraldo. Veamos cómo no golpeaba sobre la torre de Tier 2. Y arriba parece ser que no hay mucha más acción. Superamos el minuto 14. Se desaparecen las placas. La ventaja en el marcador. Favorece al bando polaco. Ventaja bastante amplia ya para ellos. Que es verdad que no se ve reflejada en los dragones. Unas estadísticas, ¿no? Que va a poder aprovechar el Estrella Roja. El alma que es de océano. Pero en la situación en la que estamos pelear dragones, ¿no? Por parte de los serbios. Parece bastante complicado. Van a intentar castigar la torre de la calle superior. Double Aim. Que aparece también por la parte de arriba. Aparece también Teisles. Están esperando en el arbusto. La trípica del Triseto. Pero Jinsuke ya es perro viejo. Se lo imagina. Va a limpiar la visión. Luker que también va a hacer lo mismo. Y Teisles que simplemente puede mirar cómo le quitan al guardián. Chupino que va a intentar pusear esta calle central. Ya tiene evolucionado el rayo. Por lo cual puede hacerlo de manera más sencilla el griego. Mellado. La torre de top. Que va a sufrir el castigo por parte de Robert. Vamos a ver. Es un 2 para 2 en esta zona superior del mapa. Raybol que podría cuidar la rotación. Y yo no sé si alguien más se podría sumar a la jugada. Falta poquito para que aparezca también menos de un minuto. Ese heraldo de la grieta. 15 segundos. Nada más y nada menos. Así que tienen que intentar ganar la presión en la zona superior del mapa. Y Raybol está muy bien situado. Justo aparece ahora mismo en nuestras pantallas. El Estrella Roja que tiene un War en esa zona. Cuidado con Teisles porque le están viendo. Riebol que está por la zona. Lo van a ver ahora. Justo ahora. Cuidado con el holandés porque podría sorprender. Es un 3 por 2. No lo han visto porque se ha colado. Cuidado con Wall. La lleva va a ser bastante buena. El cancho perfecto sobre la cervatilla. Está llegando también el teleport de Tzuperokus. Pero no puede ser el mejor del mundo. O sí, quién sabe. Puede ser la primera kill en su marcador. Lo quiere, lo quiere, lo quiere. Se lo ha quedado finalmente con la definitiva. Cae a la tormenta de rayos. La kill que se va a marchar para Tzuperokus. Lo hizo Yogur Griego finalmente. El midlaner del Estrella Roja. Y ahora cuidado con Nite porque se va a encontrar contra todo el conjunto de Estrella Roja. A dormir que se va el Nautilus. Este ultimate que quizás no es la mejor del mundo. Choni que acaba tirando el campo gravitacional. Y va a salvar la vida de su compañero. Eso sí, el heraldo que se lo empezaría a empezar Roge. O también el dragón que sale en 10 segunditos. Veremos si quiere pelearlo, ¿no? Double aim. Porque parece que va a dominar la zona Roge. Vamos a ver la repetición. Mediado. Un dive que se ha complicado en cierta manera para Roge. Desde luego el dive era neutralizado también por el teleport de Papadopoulos. Que lo hacía muy bien llegando a la jugada. El jugador griego Binsu que gastaba el Destroy aquí. Pues no tenía excavatoria porque Double aim le encerraba. Quería llevarse la kill. Cuidado con Deltus que tiene que flashear. El ruto ha sido bastante bueno. Está pegando también desde el otro lado del muro. Sócrates. Cuidado, cuidado con Sócrates. Que quiere intentar llevarse la kill. Quiere intentar llevarse el dragón. A pesar de todo, se le ha quedado el holandés. Se le ha quedado Reibold. La semilla redante que no empata sobre nadie. Pinsu que tiene que intentar escapar. No tiene destello tampoco Nite. Que tiene que finalmente dasear al otro lado del muro. Vamos a ver si Tizen le puede buscar alguna cazada. Controla la visión. ¡Ay, ay, ay! Sócrates que se puede acabar muriendo. Nite al otro lado. No quiere finalmente abalanzarse. No, él se la quiere jugar. Simi va muy perjudicado. Gasta el dash. Teisteles que tiene muy pocos segundos para poder recuperar esas cargas de profundidad. El estrella roja que por lo menos va a sacar la primera estructura en su marcador. Consigue la torre de tiro. No, pero ni te puede castigar la calle central. Dominicus que ha podido hacer poco, la verdad, en esta teamfight. El dragón, ¿no? Que se lo acaba llevando Roge. Y mientras tanto, mientras tú perseguías, Nite, que te dice, Nite Rayes, que la torre de medio es para mí mellado. No la va a conseguir tirar, pero la va a dejar muy tocada. Al igual que la de la calle superior. 1-1 en torretas. Pero Roge en cualquier momento se va a llevar dos más. Sí, por lo menos, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es lo que quería conseguir el equipo de Agorroge. Y lo más importante, cortar esa condición de alma temprana porque era muy importante para el estrella roja. Minuto 18 de encuentro. 7 kills. 4 para los polakos. 3 para los serbios. Vamos a ver si puede forzar un poquito más el estrella roja. Que yo creo que agitar la partida le podría venir bastante bien. A pesar de todo, tienen mucho escalado. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, te diría, incluso el equipo de estrella roja. Víctor, cuando ya consiga esos dos ítems, va a empezar a hacer mucho daño. Ya no te quiero contar con 3. Y también cuidado con Saya. Cuando ya tenga esos dos ítems que ya conocemos. A pesar de todo, se encuentra bastante por detrás en oro. Son noticias muy negativas. Cuidado con Vinsu. El Smith, que ha sido bastante bueno. Dobleven que lo quiere coger. Cuidado, cuidado, cuidado. Va a caer el sacrificio. Tiene que gastar la definitiva. Intenta sobrevivir esa balanza. El serbio se va a morir. La kill que se marcha para Nite. La kill que se marcha para Tryndamere. Heraldo a cambio de kill. Vamos a ver si consigue, ¿no? El bueno de Aristóteles en la midline de Estrella Roja. Sacar a su equipo de la cueva y llevarlos al mundo de las ideas. Porque por ahora, Heraldo, por ahora, las ideas son buenas. Pero la ejecución, no tanto. No tanto. Estrella Roja puede enderezarse un poquito más. Porque la torre de top la van a perder. No tiene tiempo, Nite. Para hacer un poquito más. Va a intentar, Wondro, recibir la oleada en la calle superior. Estrella Roja. A ver, tiene una composición que escala bien. ¿Algo o algo? Sí. Yo me quedaría con eso, ¿no? Eh... Escala bien. Así que... Cuidado con nuestros chicos de Belgrado. Veremos a ver, porque quieren buscar la rotación. ¿Era Platón? ¿Era Platón lo del mundo de las ideas? Ah, ¿habéis suspendido filosofía? ¡No! ¡Acabo de suspendir filosofía de segundo de bachillerato! ¡He medido un casteo! ¡No! Que me pusieron un 10, eh. ¿Sí? Lo peor es que me pusieron… Sí, sí. Yo tengo un 10 de filosofía. Que no viene mi profe, eh. Que me quita el 10 de bachillerato, gente. Que no hago la carrera. Es que… Hice historia. Ah… Vale. Ah, vale. Hice historia. Y bueno, o sea que… O sea que… Me pusieron un 5. No estoy idea, creo. Pero esa menada… ¿Cuánto? Era de 8, eh, el caster. ¿Cuánto? No te lo voy a decir. Porque yo soy más listo que tú. ¡A mí no me la lías! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Teisles! ¡El gancho que ha sido bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La tormenta de plumas! Puede llegar también la rotación ahora de Stravopoulos. Se va a quedar finalmente limpiando el War Víctor, que no se la quiere quedar. Eso sí, el heraldo que lo planta finalmente doble yam en la calle central. ¿Qué está haciendo Stravopoulos? Se está exponiendo muchísimo. ¡No, Teto! ¡Stravopoulos tiene que gastar el destello! ¡Stravopoulos un toquecito! ¡Se va a acabar muriendo! ¡Stravopoulos cocae! La torreta que se mantiene con vida. ¡Qué liada ahora del midlane riego! ¡Pero bueno! ¡Qué está pasando aquí! ¡Cuidado con Belive! ¡Se puede dar la vuelta! ¡Raybould que lo quiere mandar a dormir! ¡Pero no tiene el ultimate! ¡Vale! ¡Se puede darse por los aires! ¡El Nautilus que acaba cayendo! ¡RKO por parte de Vinsu! ¡Tiene el trastazo! ¡Pero no va a acabar con nadie! ¡El que acaba muriendo es Saiya! ¡A manos de la Miss Fortune! ¡Wondro que por lo menos se lleva un regalito! ¡Algo de dinero y de moral! ¡Triple kill de Wondro! ¡Que va un poquito desnudo mellado! ¡No entiendo que acaba de ocurrir! ¡Pero Jace si lleva una triple kill! ¡Madre mía eh! ¡El eslovaco que se pone las botas! ¡Y mucho cuidado ahora! ¡Fíjate últimas palabras! ¡Daga dentada! ¡También se compra un poquito de armadura! ¡Le sale muy bien! ¡Esa triple kill para Wondro! ¡Que va a intentar abusar un poquito más de Simivac! ¡El Asylum! ¡Vamos a ver aquí la repetición! ¡Porque no sé muy bien sinceramente lo que quería Víctor! ¡No sé que hacía Petropoulos! ¡Que se acababa muriendo! ¡Ante! ¡Bueno! ¡Una iniciación bastante sencilla la que tenía Warrobia ahí! ¡Sí! ¡La verdad es que aquí le he visto a Democles un poco perdido eh! ¡Vamos a ver igual como Raybol sin ultimate! ¡Hace un poco ya lo que le da la gana! ¡El gancho que no era malo! ¡Pero la Lilia que aguanta bastante más de lo que parece! ¡Taislis que moría simplemente por el daño pasivo! ¡Llegaba con todo Vinsu! ¡El trastazo que es bueno! ¡La lluvia de plumas que no sirve para salvar su vida! ¡Porque la E acaba con su... ¿No? ¡Con la vida de la Saiya! ¡Y fíjate el kill Jayce! ¡Dices bueno! ¡Se ha llevado una kill! ¡Estará contento ¿no? ¡Quita la piña! ¡Tira un bolazo que da random! ¡Y acaba también con la Lilia! ¡O sea hoy es Navidad! ¡El dragón que se lo acaba llevando Double Aim! ¡El campo gravitacional por parte de Periflopes! ¡Que es bastante bueno! ¡Pero está muy tocado Taislis! ¡Acaba muriendo Double Aim! ¡Intenta hacer un poquito de tiempo Vinsu! ¡Que acaba muy tocado también! ¡El dragón eso sí! ¡Que se lo ha llevado Estrella Roja Mellado! ¡A uno del alma! ¡Cuidado! ¡Que tenemos partido! ¡Cuidado con el equipo serbio! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Porque ni mucho menos esto está decidido! Encima son tres jugadores del conjunto polaco Que aportan shutdown de 150 Tanto el top como el jungli 250 El mid laner por parte de Ago Robe ¡Cuidado con el eslovaco! ¡Se va a encontrar con Raybol! ¡Cuidado porque pega mucho también Lilia! ¡Pero Dios santo! ¡Que es este campeón! ¡Wandro que quiere llevarse la 10 Raybol! ¡Magnífica obra holandesa! ¡Raybol que consigue meter un Zonia prodigioso! ¡Se iba a acabar muriendo finalmente! ¡Y que listo ha sido Raybol! ¡El daño ha sido medido! ¡El tiempo del reloj de arena Zonia ha sido magnífico! ¡Y le ha dado una solo kill muy buena! ¡Al jungla, a la cervatilla! ¡Diago Robe! ¡Cuánto pega Bambi en esta partida, Mellados! ¡Está vengando por lo de su madre! ¡Está vengándose por lo que le hicieron! ¡La torre de medio que podría acabar cayendo! ¡Golden Toast, la tostada dorada! ¡Intentando limpiar la oleada! ¡Pero poco más puede hacer que ver cómo cae la torreta! ¡Rogue que se lleva el Tíder 2! ¡Cuidado con Tiesles porque parece que quiere buscar el engage! ¡Nite que se va a largar hacia la parte de abajo! ¡Porque Sidnivac quiere tirar la torre! ¡La torre de Tíder 2 de la calle inferior! ¡Que se la va a llevar también Rogue! ¡A pesar de los esfuerzos de Democles y sus chavales! ¡Estoy viendo que hacen aguas! ¡Sí! ¡La verdad es que un poquito sí que están haciendo Binsu! ¡Que se va a creer vaquear aquí! ¡Nite que estaba por la zona! ¡Lo ven del todo claro! ¡De momento el equipo de Avorroge resetea también Sidnivac! ¡Que no se ha quedado ninguna kill todavía en el marcador! ¡Al igual que el jugador normacedonio! ¡Que milita las filas de la estrella roja de Serbia! ¡De momento faltan menos de tres minutos para que aparezca el siguiente monstruo neutral! ¡Perdona! ¡El siguiente dragón que va a ser el clave! ¡Porque eso puede ser alma a favor del equipo serbió! ¡Pero el Nashor ya está disponible la grieta del invocador! ¡Así que mucho cuidado! ¡Porque hasta el momento como una posible teamfight! ¡Signifique gusano morado por todos los equipos! Si tuvieses que darme un porcentaje de confianza en que se haga el alma, el sinsabor y el tostada ¿Cuánto confiarías? ¡Porque a Wondro parece que mucho! ¡Va a acabar con el vida de Semi-Bag! ¡Cuidado con los chicos de Serbia! ¡Que tienen algo que decir! ¡El sinsabor que intenta escapar va a tirar de Spiderman! ¡Pero me parece que está totalmente cazado! ¡Va a ser un 2x1! ¡Y es que le está esperando a Raibold desde el otro lado! ¡De la pared! ¡Doble kill para Nietzsche! ¡Doble kill para Tryndamere! ¡Meñado! ¿El porcentaje de cuánto crees que se puede llevar el alma? Yo confío, ¿eh? Yo confío, pero... ¿Dónde estaba... Basiliadis de nuevo en esa jugada? ¡Nunca está Basiliadis! No, no... Giannopoulos está un poco... ¡No está! Está un poco sobao, ¿no? ¡Incluso! ¡Va a llegar el Leverkus! ¡Llega Raibold! ¡Cuidado con Dimitriadis! ¡A la siesta, a la siesta! ¡Los griegos también duermen! ¡Y parece que lo hacen mucho! ¡No hay Dimitriadis! ¡Llega desde el flank con Itia intentando acabar con Dobleame! ¡El dragón que a lo mejor se complica! ¡Dobelín que tira de ultimate! ¡Tira de destello! ¡Pero lo que corre la Lili es una malvaridad! ¡Acaba escapando el Shinzao! ¡Dimitrescu! ¡Que no va a poder salvar su vida! ¡Eso sí, mellado! ¡Abre la posibilidad del varón Nasol para Roge! ¡No he entendido, eh! ¡Panagiotopoulos de nuevo se acaba muriendo, gastando el destello! ¡Situación muy parecida en ambas muertes! ¡El chaval que no está concentrado! ¡Al Riego le falta energía! ¡Por favor! ¡Toda la gente del chat! ¡Animando como sea a Michaliadis! ¡Necesitamos ver! ¡Por favor! ¡La mejor versión de Víctor! ¡Si Estela Roja quiere llevarse el encuentro! ¡Ah! ¡No me puedo creer que ya hemos hecho lo mismo, tío! ¿Qué? ¿Estamos en la misma página? ¿Psicologimente.com? ¡Panagiotopoulos! ¡Puede ser! ¡No tenemos tanta memoria, gente! ¡Cuidado con Christian Toadlus! ¡Cuidado con Christian Toadlus! ¡Está en problemas el midlaner! ¡El dragón que sale en 25 segundos! ¡Lo puede vender Estrella Roja, eh! ¡Lo puede vender Estrella Roja y regalarnos 5 minutos más de ilusión, mellado! ¡Vamos a ver, eh! ¡Queremos divertirnos! ¡Queremos pasárnoslo bien! ¡Faltan 15 segundos! ¡Sago Roja en la zona inferior de nuestras pantallas! ¡Zoneando el río! ¡Cuidado con Teisteles! ¡De momento no se va a acabar muriendo Golden Toos que quiere zoner a alguien! ¡Castigado también un poquito a Vinsu! ¡El bolazo que no golpea tampoco! ¡Wondro no está todo fino! ¡Ha gastado la definitiva! ¡Ribonlite que no quiere entrar! ¡Se echa para atrás! ¡De momento mantiene ese vídeo de balas que puede ser clave! ¡No! ¡No! ¡No lo van a poder robar! ¡No! ¡Se la acaba llevando finalmente Luker! ¡Cuidado con el sacrificio! ¡Se ha lanzado Doble M! ¡Tiene que gastar el destino! ¡Se puede acabar muriendo el Serbio! ¡Cuidado con Ite! ¡Espectacular! ¡Vale! ¡Ahora el combo por parte de Polonia! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Cuidado! 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 Golden Toos que quiere intentar jugar como pueda con las plumas! ¡No puede hacer nada! ¡Sobrevive con Ztadinitis! ¡Sobrevive Víctor! ¡Se ha llevado una asistencia a la jugada! ¡Se ha llevado Nicolopoulos una asistencia muy bonita! ¡Que le va a sentar! ¡Uy! ¡Vas a ver hasta un tío de cerdo! ¿Qué está pasando hoy? ¡Me llevo! ¡Estoy totalmente leído ya! ¡Vamos a ver si se hace el valor el Nashor! ¡Lo empiezan los serbios! ¡El sinsabor! ¡La tostada dorada! ¡Wondro y Nicolaidis! ¡Que están por la zona! ¡Pero se han cagao! ¡Ay! ¡Así no hombre! ¡Hay que darle interés! ¡El 50-50 es lo que quieren los chavales! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado con Raybol! ¡La semilla rodante que no impacta sobre Wondro! ¡Sobrevive de Wondro y de Slovaco! ¡Se echa para atrás el Nashor que no ha caído! ¡Controla la visión el equipo polaco! ¡Controla la visión Polonia! ¡Tenemos repetición de la jugada! ¡Bebe! ¡Caster! ¡Bebe Dom! ¡Bebe Dom! ¡La carga de profundidad es que era buena! Vinsu que yo creo que ha intentado hacer el trastazo con el flash Pero ha salido bastante mal, no hacía el daño La lluvia de balas que casi no golpeaba Y dos kills que se ha quedado estrella roja Dragón, eso sí Para los chicos de Ruge, lo cual Como decíamos, alarga la partida cinco minutitos más A no ser, mellado A no ser Sí Que ha papado Paulus y sus chavales Les dé por pelear en el Nashor, lo cual lo estoy viendo Muy factible No sé por qué, pero acaba de ver el sombre en el bolsillo Y yo creo que Karagianis Con sombrero es mejor No como WM, que se va a acabar muriendo ¡No! ¡No! ¡La siesta! ¡Oye, lo que se juega! ¡Lo que se juega! ¡Pero qué ha hecho! ¡Se acaba muriendo! Y sí, mi back, no ha muerto El bolazo que empieza a picar, eso sí Es un cinco contra cuatro, no hay smite Teisten ese problemas El gancho para reposicionarse, Rible Que ha perdido también mitad de la vida Cuidado con la cervatilla que sigue aguantando El holandés que va muy fedeado, 7-2-7 Es el marcador individual ahora mismo del jungla Diago Rogue, Sirmi va que se marcha a la top lane Bolazo Y prácticamente el 60% de la vida Que consigue llevársela sobre Nite Vamos a ver Porque faltan todavía dos minutos y medio Para el sexto dragón del encuentro Tengo una teoría Cuéntamelo Estos dos equipos no creen en la aristocracia ¿No? ¿No te estás dando cuenta que ignoran al varón? Es verdad ¿Es esto acaso una reivindicación por parte de los dos equipos? Cuidado, eh Sí ¿Quieren montar una huelga aquí? No me lo puedo creer Les hemos pillado No, no Con el canito del helado Les hemos pillado Con el canito del helado Poniéndonos un poco no En lo que está ocurriendo Y es que Ves las diferencias en el oro Y el único que está bien es el Jace El resto Bueno Que nadie mire a diferenciador en la jungla Si quiere mantenerla esperando Sí La verdad, ¿no? Es quizás lo más preocupante, ¿no? En la jungla La verdad es que Va muy fe de Ador Raybol Y a Tanasopoulos Yo esperaba que iba a llegar un poco mejor En estado de forma en este minuto de partida Pero Víctor No está, eh El griego Que no sé qué le pasa, eh Con los polacos Habrá que ver qué les pasa Porque en un minuto Sale el dragón Un dragón En cierto modo decisivo, me llamo Si se lo lleva Roggen No lo es Y seguramente compremos otros cinco minutos De pura ilusión y fantasía Para todo el mundo Sí Pero si se lo hace Estrella Roja Entramos En la fiesta padre Porque van a tener Alma de Océano Peleando por la prioridad En la calle central Luger que se acerca Va a meter la E Hace bastante daño, eh Esta Miss Fortune Estoy entendiendo por qué la build, ¿no? Y por qué les está gustando tanto Pero todavía quedan 40 segundos Va a recolear Wadrow Seguramente recolee también Superaco Y se viene lo chido Se viene a pelear Se viene lo chido, eh Nos gusta la teamfights Nos gusta la pelea Estrella en Teleport Pero Y a la Copoulos No quiere vaquear Parece ser que se la van a jugar directamente 15 segundos Tic-tac, tic-tac El posicionamiento Que puede ser un poquito más favorable Para el conjunto polaco Quieren controlar la visión Gana ahora rápidamente Como pueden La presión El equipo griego Pero fijaos dónde está Polonia Faltan 5 segundos Aparece El monstruo neutral Aparece el dragón Veremos a ver qué puede hacer finalmente El conjunto Del Estrella Roja De Belgrado El sacrificio que va a estar de bueno El lancazo Sobre Binsu Está zonando muchísimo Cuidado con Rebol Porque va a gastar La definitiva Se que ha dormido Se que ha dormido Y el smite Que va a ser bueno Tercer dragón consecutivo Binsu que cae Cuidado ahora Se abalanza a Sorinite Que gasta la ultimate Double en que muere La kill para nacer batilla Que se sigue fideando Que sigue matando Se puede morir Esto no es magnífico Ahora no va a tener respuesta Sigue llevándose Kills en la Estrella Roja El dragón Eso sí Que se marcha A favor del equipo polaco Boukakalis Que conseguía sobrevivir En la jugada Increíble Increíble Dimitriades Que ha conseguido sobrevivir Es verdad que no es el Víctor Que más daño Esté haciendo Quizás en las teamfights Pero por lo menos Está colaborando Con ese campo Vamos a ver Cómo limpia la oleada Para que no pueda llevarse Esa torreta de inhibidor Pero es que parece que En ita y sin mi back Tienen un plan Bastante claro No lo van a poder ejecutar Y es que Wondro Aparece por la zona Vamos a ver El bolazo Por parte del Jace A ver cuánto daño Puede llegar a hacer Chihuahua Y su compañero Que parece que van a seguir Persiguiendo Sin mi back Intenta escapar Y allí va el Víctor No Bueno Bueno es lo Ahora por parte del Jace Wondro Rebaqueándose Toda la ultimate Cuidado eh Y pa tu casa Torreta de top Para Estrella Roja Mellado ¿Tú confías? Yo confío Pues yo también Yo también Todo el mundo diría Bebé Que en esa jugada Lo ha hecho todo Wondro Pero Calafatis Ha tenido mucho que ver ahí Ha tenido bastante que ver Yo estoy totalmente de acuerdo En que Michiliadis aquí Muy buen dominio del Víctor Por su parte Cómo ha tanqueado El slow del Trindamer De estas cosas nunca se hablará No, no Vamos a ver De lo que sí se habla Es que se empieza El Balón Nashor Espérate Es el momento Caen las murallas Va a comenzar La última justa de las batallas Decía Shakira Y va a llegar Si esta por parte de la Lilia Se lanza a Doble Llega por el lateral La muerta de la Utenus Amén Super por Super Wondro Que está haciendo muchísimo daño Pero Nate Que se convierte en invulnerable No puede morir Es un uno por uno Golden Toast Que tira la ultimate Golden Toast Que estaba en medio De todo el mundo Era una broma Mellado No se va a hacer nadie El Balón Nashor Ha sido un uno por uno Porque aparece ahora justo Sin mi back No tiene el teleport disponible Pero no lo veía del todo claro Se quedaba un toquecito Doble AM No podían llevarse tampoco La vida de la Cervatilla Porque Reibold va muy Pero que muy fedeado Encima se ha completado ya Esmejai Que aporta 12 cargas Tiene 12 páginas Vamos a ver aquí La repetición de la jugada Porque era bastante buena Intentaba aguantar Como podía Tisteles Pero es que el combo Ha sido magnífico Reibold aguanta muchísimo Con el Zonia El flash perfecto Para evitar cualquier tipo De castigo Cualquier tipo de daño Y Doble AM Que sobrevivía por los pelos Porque las heridas graves Poco a poco Empiezan a pegar También por parte de Reibold Ha estado a punto De llevarse la vida También del propio jungla Del equipo de Zonia Roja Otra vez Hacen hasta Paulos Haciendo daño Desde las sombras ¿No? El midlaner griego Que no hace ruido mellado Pero hace su trabajo Y eso que provoca Que los pobres chicos de Roque Tengan que aún sumar Más minutos a la partida Dejándonos ilusionarnos Por una posible teamfight Por el dragón anciano Que he llegado desde este minuto Yo Yo es lo que quiero Quiero peleas por objetivos Durante 15 minutos Si pueden ser Están limpiando la visión En la zona del barón Nashor Ahora parece que si no quieren ignorarlo Se van a llevar el cangrejo Y lo van a empezar Cuidado porque lo empiezan Están todos Está Wondro WLAM Está también Golden Tove Teisteles Y Poseidón Vamos a ver Si le sale bien la jugada En Nashor que cae Se lo hacen ahora Si viva que va a llegar Muy tarde Golden Tove Que tiene que gastar La tormenta de plumas Cuidado con WLAM Porque se lo avanza sobre todo el mundo Va a echarse la siesta Muchos cuatro dobles Doble kill Pues una triple para Anite El sacrificio Que va a sentenciar finalmente Al WLAM Solo queda Los solo líneas Veremos a ver Si Yanitis Consigue sobrevivir Parece ser que solo lo va a hacer él Porque cae a Wondro Zoneado no Aparece Luger Deja a nuestro compañero Yanitis que cae también Ace A favor de Agorrogue Ha sido un 5 por 1 El Nashor Que no sirve para nada Cuidado con los polacos bebé Porque quieren acabar el encuentro Y vamos a ver si puede aparecer La tostada dorada Parece imposible Porque el primer inundador va a caer Esto que va a ser victoria Para la otra liga Esto que va a ser victoria Para Agorrogue Cae la primera torre de Nexo Cae la segunda torre de Nexo GG Primera victoria merecidísima Para Agorrogue 37 minutos Ha tardado El representante polaco En conseguir su primera victoria En este segundo mapa Que ha jugado en European Masters El estrella roja Que cae No ha podido Nosotros que le hemos intentado enviar Desde aquí desde España Toda la fuerza del mundo a Serbia No ha sido así Victoria finalmente Para Agorrogue Pausa Y volvemos con el postpartido Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!